La poesía de Nicol en PBO Hola, soy Nicol Celinas Villo y este es el Espacio Poético de PBO. Hoy hablaremos de la poeta peruana Victoria Santa Cruz. Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra es un emblema de la cultura afroperuana. Paradójicamente, nació en el distrito más negro de Lima, la rica Vicky. O dicho de manera elegante, la Victoria. Justamente en este barrio criollo es donde creció y tuvo una infancia cercana con la música. Su padre, Nicomedes, era escritor. Y su madre, del mismo nombre que ella, fue bailarina de marinera y zamacueca. Así, al compás de bailes, cantos, música compuesta con cucharas, platos y palmas, los diez descendientes de los Santa Cruz Gamarra crecieron en un ambiente melodioso y con gran orgullo de sus raíces africanas. Todo andaba tranquilo hasta que un día una nueva vecina llegó a su cuadra y ocurrió algo que fue un quiebre para la pequeña Santa Cruz. Cuando Victoria Santa Cruz tenía menos de cinco años, una niña le gritó negra como si esto fuera un insulto. Y ese fue el motivo por el que Victoria Santa Cruz hizo uno de los poemas más representativos de la cultura afroperuana. Este hecho logró transformar su dolor infantil en una obra de arte al que tituló Me gritaron negra. Escuchemos un extracto de este poema cantado en la misma voz de Victoria. Me alacé el cabello, me polvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! Y hoy en adelante no quiero lasear mi cabello ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos Que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro! 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 Al fin! Al fin comprendí ¡Al fin! Ya no retrocedo ¡Al fin! Y avanzo segura ¡Al fin! Avanzo y espero ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que Negro Azabache fuera mi color ¡Y ya comprendí! ¡Al fin! Ya tengo la llave ¡Negro! 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 Esta es la manera en que nuestra gran victoria Transformó su dolor y cada anécdota en arte Sin duda este episodio queda corto Pero ya iremos contando más detalles de su vida en los próximos Esta fue la poeta de hoy Recuerda que puedes compartirla para que más gente conozca su historia Con nosotros será, hasta la próxima La poesía de Nicol en PBO